Gracias por mantener la sintonía. Ahora les contamos sobre otro de los festivales de verano más importantes en la región de Nueva Inglaterra que ha sido cancelado debido a la pandemia del COVID-19. Para hablarnos sobre la cancelación del Festival Dominicano de Rhode Island 2020 y los planes que tienen para el 2021, nos acompaña virtualmente la presidenta de la organización Sin Fines de Lucro, Quisqueya en Acción, Marilín Cepeda. Marilín, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, gracias a usted por siempre estar aquí apoyando a Quisqueya en Acción y el festival y la Parada Dominicana. Gracias a ti y a tu esposa Yadiris por siempre estar presente, haciéndome una llamadita, siempre pensando en qué pueden ustedes apoyar con Quisqueya en Acción. Así es. ¿Sabes, Marilín, que esta pandemia del COVID-19 ha causado la cancelación de varios eventos de festivales en todo el mundo, diríamos? La cancelación del Festival Dominicano de Rhode Island este año, el hecho de que el festival haya sido cancelado, ¿qué ha significado esto para Quisqueya en Acción? Bueno, te voy a decir que de todas las cosas, normalmente uno siempre estaba preparando para el festival, siempre alguna vez se le da un poco de ansiedad a nosotros y a todo el comité, pero nosotros hemos tenido que reinventarnos este año, porque sinceramente ha sido algo diferente para la comunidad, para la nación, para que esté en acción. Hemos tenido muchos obstáculos, primero cancelando el Festival Dominicano, ya que tú sabes que la gobernadora anunció hace dos meses atrás, bueno, tres meses, que no iban a haber festivales ni paradas por lo de coronavirus, claro, teniendo presente nuestra comunidad y la salud de todos. Sí, así es. ¿Hay otros eventos, Marilín, que ustedes hacen, además del festival, que han tenido que cancelar o que están pensando en cancelar en los próximos meses? Bueno, nosotros tuvimos que cancelar la Iniciativa de la Broa, que es una limpieza que nosotros hacemos todos los años con la ciudad de Providence, el alcalde Jorge Ilorza, y se llama la Iniciativa de la Broa, que lo hacemos individualmente en conjunto con la ciudad y otros grupos, si es la limpieza, incluso lo hacemos con Calle Limpia, Jesús Cristín de mi sueño, y otros grupos en la calle Broa, con la mayoría de los comerciantes, y tuvimos que cancelar esa limpieza, porque nosotros tenemos más de 10 años haciendo la limpieza, y cuando anunciaron lo del corona tuvimos que cancelar todo eso, pero lo que hicimos fue, al principio, yo creo que fue de junio, creo que sí que fue al principio de junio, sí, al principio de junio, lo que nosotros hicimos es, nosotros tenemos cada jueves una charla con el alcalde, él básicamente nos da información sobre lo que él está haciendo, y nosotros trabajando en conjunto con él, claro, Cristín de mi persona, con otros grupos comunitarios, y ahí nosotros decidimos hacer una limpieza de cinco personas o menos, claro, para promover, ver el distanciamiento. Sí, así es, así es. ¿Y en qué fecha usualmente realizan esta actividad en la calle Broa? La limpieza, normalmente, nosotros siempre lo hacemos para el Día de la Tierra, que normalmente es al final de abril, la tercera semana de abril, normalmente. Ya, tenemos entendido, Marilín, que ya están trabajando en la coordinación del festival para el año próximo 2021, ¿qué fecha hasta ahora tienen ustedes? Tenemos agosto, agosto 8 de 2021, eso lo tenemos ya reservado, estamos trabajando con eso, estamos trabajando con nuestros patrocinadores también, que siempre, incluyendo ustedes, que siempre están ahí apoyándonos incondicionalmente, y quiero tomar la oportunidad de darles las gracias al Consejo de Providence y al alcalde Jorge Lorza, y a todos los patrocinadores y las personas que siempre nos apoyan todos los años. Quiero darle un fuerte abrazo a todos ustedes, que estén saludables con su familia, y quiero sinceramente darles las gracias, porque sin ustedes este festival no se organiza. Darles las gracias también a nuestra comunidad latina, específicamente a nuestra comunidad dominicana, que siempre está ahí apoyando el festival y la parada dominicana. Sin ustedes, nosotros no podemos hacer esto. Así es, muy bien, estamos de acuerdo contigo en eso. Queremos también, Marilín, que tanto tú como los miembros de Quiqueña en Acción sepan que en las próximas semanas nosotros en Encuentro Latino nos remontaremos a lo que fue su evento el año pasado, 2019, en la ciudad de Providence, y tendremos un programa especial de lo que fue la parada, el desfile y las presentaciones en el Parque Roger Williams, porque sabemos que a nuestros televidentes les gusta esto, y te doy esta primicia a ver qué te parece. Gracias, gracias, porque va a ir en conjunto con lo que vamos a estar haciendo también. Tú sabes que el festival americano, si no hubiera sido, no tuviéramos que cancelar, que cancelamos, ¿verdad? Iba a ser este domingo, agosto 9, pero con Dios adelante, con Dios adelante y la misericordia de Dios, el próximo año, agosto 8, el festival va y va a ir más grande. Y quiero volver a darte las gracias por esa iniciativa. Vuelve y te repito, Encuentro Latino siempre está pensando igual que Quiqueña en Acción. Nosotros vamos también a promover el festival y este año en Facebook, ¿verdad? Vamos a estar promoviéndolo con fotos, con videos. Estamos en la misma línea, Encuentro Latino y Quiqueña en Acción. Gracias. Así es, siempre con ustedes. Y sabes, Marilín, que también les estamos haciendo una pregunta a nuestros entrevistados a nivel personal y profesional. ¿Qué te ha enseñado a ti esta pandemia a nivel personal y profesional, Marilín? Bueno, a nivel profesional he tenido que reinventarme, ¿verdad? Con lo de, yo soy un poco old-fashioned con lo de Zoom. Nunca, nunca use Zoom. Y te voy a admitir ahora mismo, esta es la primera vez que yo uso Skype. Nosotros tenemos muchachos jóvenes en Quiqueña en Acción que siempre me están ayudando, incluyendo a mi hermana Marilanta Cepeda, con todo lo que tiene que ver con la promoción. So, para mí, esto ha sido como básicamente una bendición usando Zoom y usando Skype, porque tengo que usarlo para mi trabajo, para mi segundo trabajo que tú sabes, que yo trabajo en el parole board del Estado. Nosotros trabajamos con Zoom. Sí. Para serte sincera, es increíble como la tecnología. Alguna vez a uno se queja de la tecnología, pero va a ser una bendición. Bueno, la segunda cosa que me has aprendido con la coronavirus es que, señores, aprecen a su familia, comparten con su familia. Claro, distancia social, estoy hablando con su familia, en su casa. La vida es corta, señores. Busquen de Dios, apoyen su comunidad y traten de ser mejor persona cada día más, porque eso es lo único que nos queda, señores. Así es, así es. Finalmente, un mensaje de parte de ustedes en Quisqueña en Acción para nuestra comunidad en estos tiempos. Gracias, señores, por estar escuchando esta entrevista, apoyando a Quisqueña en Acción, como siempre, Encuentro Latino. Gracias a todos nuestros patrocinadores que cada, cada, cada año están ahí apoyando a Quisqueña en Acción. Gracias a mi directiva, a mi grupo Foclore de Quisqueña en Acción, que siempre está ahí activo reinventándose. Darles unas gracias a nuestras madres, al equipo de las provincias, que siempre está ahí apoyando, haciendo el trabajo y diciendo presente. Y mi directiva, que sin ello, y ustedes, no estuviéramos en existencia. Gracias. Marilín, gracias a ti por tu tiempo. Continúa cuidándote y cuidando a los tuyos. Saludos a todos en Quisqueña en Acción. Un abrazo. Gracias a ustedes. Lo quiero mucho. Si usted desea más información del Festival Dominicano de Rural en 2021, usted puede llamar al número de teléfono 401-237-0374. Usted también puede visitar su página de internet o su página en Facebook, usando la información que aparece en la pantalla. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Quédense con nosotros en Encuentro Latino, porque hay mucho más. Encuentro Latino, porque hay mucho más. COVID-19 es una infección pulmonar grave. Confía en American Lung Association para información de salud pública basada en la ciencia. Hemos lanzado la Iniciativa de Acción COVID-19 para terminar con COVID-19 y abordar futuras pandemias de virus respiratorios. Acceda a nuestros recursos gratuitos de salud pulmonar y apoye nuestra iniciativa de 25 millones de dólares.